Música Reconocer esa gran participación activa que el gobernador ejerce siempre en cada uno de los municipios y esa cercanía con la gente es muy importante Música Hico mucho con el gobernador Jorge Rey en el tema de la juventud, del nuevo liderazgo Realmente tengo como todas las esperanzas puestas, estamos trabajando muy de la mano siempre ha sido muy atento, muy querido y yo creo que hemos priorizado los principales temas del desarrollo de municipio y de la región Música De tocar las puertas del gobierno nacional, de hacer alianzas público-privadas para hacer rendir la plata por eso espero, Gildardo, que en las propuestas que hagamos haya precisamente gestión de parte del municipio que haya la mejor actitud y proactividad para que todo lo que mencionemos pueda tener un buen resultado Música 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 Se generan grandes diferencias, hay municipios que no cuentan sino con unos 10 mil millones de presupuesto al año y tienen más de 20 mil habitantes Decirle esto señor gobernador que necesitamos el apoyo y el respaldo de manera directa La integración corresponde a como podemos hacer un buen equipo con el gobierno nacional Como usted nos busca Uriel para que ayudemos al municipio nosotros buscamos al presidente de la república para que nos apoye con importantes inversiones y logra los resultados que queremos Música Vamos a otorgar 300 becas absoluta gratuidad para 300 muchachos que puedan estudiar en la Universidad de Cundinamarca Música Gobernación de Cundinamarca, Unidos Podemos Más Música Música